Música 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 Y... Tiempo Voy a hacer fireworks, ah no, que no puedo Tampoco puedo, no me deja Anyway... Hacha rápida se llama Why not Eh mira, una taza aquí Me voy a subir con ella A ver, aquí arriba, ataza aquí, ataza aquí arriba Uy, casi me pillan Aquí es muy guarra, tío Aquí es muy guarra Bueno, me ha matado los mios, tío Ya ves Eh, me pegan, me pegan Te matan ya Me he caído, he caído No puede ser Vale, voy a buscarte, eh Vale, va Voy a buscarte, Javier Es que no me tenía que haber movido Esa tarta es mía, no sé quién es esa tarta, pero esa tarta es mía Uy, tengo uno al lado, tío Me cago Te he visto, eh De todas formas, te he visto pasar por ahí He matado a un cerdo Mira, un TNT corriendo Loosen up, loosen up ¿Qué significa loosen up? Es que ahora mismo no sé Es que los falsables no se me dan bien A mí tampoco, tranquilo Eh, eh, eh ¿Qué? ¿What? Ha visto mi, eh Ha visto mi, eh, 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 eh La, cohete Tu flecha No, yo he visto una flecha que me ha dado De lleno Nada, eh Uy, uy, vale, están tocando al lado a uno No veo, no veo a nadie, tío Es que se me para como el server, tío, como que... Vale, 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 están cayendo todos Fuera, tarta, hombre Vale, tú eres... tú vas a ser el último seguro, tío Pues es que estoy... es que además me ha zocan todos, no me fastidies Pues no te vemos, eh Buah, tío, es que canto eso soy ¿Dónde pinces estás, tío? ¡Pang! Yo estoy partidando, tío, con el arco Este, este, este He muerto Creo que estás guarrando encima de una casa, tío Cómo me... cómo me lo sabes, tío Oye ¡Oh, yeah! Estoy partidando a mi tío con el arco Mollando un poco, así Tío, qué guarro es el de la taza Muerto ¿Él es la tienda ahí arriba? No, ¿verdad? Uy, casi me pilla uno Creo que estás guarrando el tejado de alguna casa, tío Es que lo sé Es que, tío Se me cantea demasiado, eh Hay nadie por ahí Uy, ahí hay uno a lo lejos, tío Si no, se acaba... No, he visto a mi... eh, mi cohete La verdad es que no, pero he visto un... una taza por aquí corriendo Uy, casi me pilla ese, eh ¡Pero no! A saber qué eres, tío Seguro que eres un cerdo, tío No, se me canta demasiado, tío Con un cerdo Vale, hace lo que eres, creo ¿El qué? No ¿Sabes? Ya sé lo que eres ¿Y estáis todos lejos de mí todos? Pues no creo, eh Vale, fuera uno ¡Hola, Sebas! ¡Has matado a un compañero mío! Sí, sí, ¿cómo te va, tío, tío? Escondedores, tío Es un maldito cerdo, tío Seguro Es un cerdo muy alejado de la manada Solo el bot... ¡Ah! Me boté en forma de... Míralo, míralo, míralo Fuera, muerto Quedas... tú y cinco más No te encuentro, eh Es que he estado lejos Pero... ¿Dónde estás? Dime una pista Yo te di pistas delante Eh... Por ahí... Cerca... No sé, la costa... Está muy bien ¿Sabes? La costa está muy bien No lo he pillado, pero bueno El agua... El barco... No, ¿verdad? ¿Has visto esa flecha, eh? Eh, eh, eh... Estoy viendo a uno corriendo aquí No, ese no soy yo, eh Estoy... Tú eres... Este... No... ¡Se va! ¡Mira! ¡Mira! ¡Hola! ¡Hola, chavos! Detrás tuya... ¡Qué cabrón! ¿Dónde estabas, tío? Mira, ven, 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 estaba aquí A ver... Es que mira que eres guarro, tío